Un paro de actividades determina que las clases en la Universidad Nacional de Cuyo van a empezar más tarde. Otra vez el mismo problema y la misma inquietud de los docentes, referido a los reclamos que llevan ya larga data, porque las clases en los colegios y facultades de la Universidad Nacional de Cuyo comenzarán el 11 de marzo. Esto se debe a las tres jornadas de paro que fueron convocadas por la Conaudo Histórica. Desde Fadiung, que es el sindicato que nuclea a los docentes universitarios, Francisca Staiti explicó que el reclamo que están llevando adelante los trabajadores principalmente es que se recompongan los salarios. Además agregó que se va a pedir el blanqueo de distintos ítems en negro que se incorporaron como incrementos en paritarias pasadas y denunció que este tipo de elementos afectan el financiamiento de la obra social. Según los cálculos del sindicato, durante 2018 el aumento que recibieron los docentes rondó entre el 22 y el 25% a octubre. De esas cifras, solo el 15% fue remunerativo y bonificable, en tanto, a través de sumas fijas no bonificables, terminó por completarse la suba.